Chidham 6 de posesión ahora el triple que va mismo intento, sobre la misma distancia, segundo intento y Chidham que anota y pone el 6 a 11, nuevo triple a punto de perder la bola Omar Cook la acaba perdiendo la recupera Kyle Alexander buen balón, buena finta y buena canasta de Chidham a aro pasado Jovan Novak, jugador con una mecánica de tiro muy peculiar ya lo verán, a una pierna el 99% de sus tiros le aprie también Kyle Alexander en caída otro rebote de ataque el tercero de nuevo Chidham y otro triple mucho mano a mano en el juego de perímetro se va para adentro ahora Obie Megano la finta, la parada a 4 metros con muchísima clase y dos más para Fuenlabrada otro rebote ahora la esquina y la falta de Hans van Wink y de nuevo otro Riff y Rafe qué lástima que esté ocurriendo todo esto en un partido de baloncesto no debería ocurrir nunca más de 10 temporadas ha sido capaz de dar 13 asistencias en un partido y anotar 35 puntos en otro Chidham corto los libres son los de la falta antideportiva el segundo dentro 4-9-5-4 le aprieta Javi García sale al camino Jlinasson bien la rotación defensiva llegó un pelín tarde Ocolle llegó bien la primera rotación pero tarde la segunda y Chidham a punto de robar Ocolle muy espeso ahora el ataque Fuenlabreño Samar buena la inversión Chidham qué clase tiene qué bien ha jugado con la finta qué clase tiene este jugador el californiano la recepción atacando de Javi García sensacional qué lástima la salva como puede Radoncic la recupera Fuenlabrada Chidham se cuadra en el triple vaya triplazo de Chidham qué clase tiene este jugador espectacular para poner a su equipo más 5-1-16 vaya triple de Chidham en